Hola Aries, en la salud tendrás molestias en los ojos durante esta jornada, que podrían ser bastante incómodas, en especial si usas lentillas. Es probable que se te enrojezcan los ojos debido a una infección poco grave. Intenta proteger tus ojos del viento cuando salgas a la calle usando gafas de sol. En el aspecto económico laboral no lograrás organizarte con tus tareas laborales hoy y sentirás que tienes demasiado que hacer y poco tiempo para ello. Seguramente hoy serán frecuentes las llamadas telefónicas y los mensajes rápidos con tus compañeros de trabajo o con tus clientes. Y en el aspecto emocional, puedes encontrar poca satisfacción en tus relaciones personales en el día de hoy, ya que aunque tendrás ganas de profundizar en las conversaciones y en el contacto con los demás, es probable que no lo consigas. Te costará sentir empatía por las personas de tu entorno y eso hará que no logres entender sus puntos de vista y emociones. No te frustres si no lo consigues. Mañana será un mejor día para ti. ¡Hasta mañana, Aries!